Soy en un lado con Dios, en el fondo de la tierra De una copaquera de regla me asumbró la venta Y en el trabajo dormido se esperan de dar la venta No es cuando sea la vida, siempre vengo a tu mar Y en el racho de la tierra, lo que nunca olvidarán No cumple con el dolor, no yo no yo no está Hoy en el racho de la tierra, por todo lo que leo Bajando seguramente, siempre lo demostró Hoy en el racho de la tierra, lo que tu tierra vivió Hoy en el racho de la tierra, hoy te encuentras el señor Las sorpresas de la vida, esta niña vivió Con muchos besos y cabalos, muchos niños y al dolor Con los hermanos y amigos, hasta la guardia y todos Recorreando la tierra, tengo a yo Y después le hizo un lugar, como se hace pasión Y después le hizo un lugar, como se hace pasión En el estado de Utah, el contacto a la vivienda Al lado de su familia, que le encuentra a trabajar Y el muerto nos arma vivo, con los soles va tocando Gracias